Y esta es la fama en un minuto. Se estrenó Divas por siempre que estará cuatro jueves en el teatro y fue una pelea horrible entre Lynn May y Wanda Zeus. Lynn dice que Wanda era lesbiana y Wanda dice que Lynn es de lo peor. Escúchalas aquí. Es cierto porque yo me la llevé a muchos palenques, a muchos cabarets y todos los empresarios me decían que se acostaba con todas las chamaquitas de ahí del cabaret. Entonces ya no la volví a recomendar por eso, porque le gusta. ¿Por qué crees que está sola y llena de perros? Trae pura chamaquita, ahorita es amante de una señora de Sinaloa. Me siento soñada, me siento realizada y el público sabe quién es quién. Con que te den una pantalla no significa que vociferes o que estés ofendiendo a la gente. Un cáncer, una caída de barda, un preinfarto, viene cuando ya eres un adulto mayor. Entonces ella tiene que respetar y a la gente que escupe al cielo, la escupida se le cae en la cara. Adriana Fonseca dice que le pidieron disculpas después de haberla echado de un casting por racismo. Sin embargo, ella dice que no los perdonará. Escúchalo. Me dijo ella, discúlpanos, o sea, no había ninguna especificación que no era abierto a etnicidades. No decía, si no, pues la verdad no te mandamos, no te hacemos perder tu tiempo. Pero la casting dijo sí, o sea, aceptó, dijo sí, no son maneras de que traten a ningún ser humano. Pero pues ya era como un poquito tarde. Ya nació el hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil Matías de 2,800 kilos. Por supuesto no enseñan la foto más que la manita porque seguramente ya la vendieron. Selena Gómez muestra un avance de su primer serie en Netflix. 13 razones del por qué. Chécala aquí. I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. If one thing had gone differently somewhere along the line, maybe none of this would have happened. People were starting to talk. I had to do something. 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 I had to do something.